Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te me sincronizé Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Me sentí Cada día Tú ya me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquí que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio es verdad Y aún no te sé Estaba de ti Me sentí 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 Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio es verdad Y ahora hay distancia a ti Y a una distancia y me convirtió